El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón, CERMI Aragón, es una institución sin ánimo de lucro que agrupa a la práctica totalidad de las organizaciones que trabajan en este campo y que representan al 95% de este sector. Desde abril del año 2000, CERMI Aragón trabaja para conseguir un Aragón mejor para todos los ciudadanos aragoneses, sin barreras físicas ni mentales. En el CERMI Aragón, más de 100 de las principales entidades de personas con discapacidad se unen para defender sus derechos en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, sirviendo de plataforma para realizar propuestas, planes de actuación y políticas que consigan mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias. CERMI Aragón es miembro del CERMI Estatal, formado por más de 4.000 asociaciones y entidades que representan a los 3 millones y medio de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo. El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón, CERMI Aragón, quiere hacer una reflexión ofreciendo unos consejos para mejorar las relaciones entre personas con y sin discapacidad. Si te encuentras con una persona con discapacidad, piensa primero que es una persona como tú, con sus características, limitaciones y ventajas, y segundo, acércate sin miedo, pero sabiendo cómo tienes que comunicarte para que ambos os sintáis bien. Un tanto por ciento significativo de la población tiene pérdida auditiva. No le hables nunca sin que te esté mirando. Háblale de cerca, de frente, a su altura. Habla con voz y con naturalidad. Vocaliza bien, sin exagerar ni gritar. Puedes ayudarte con gestos naturales y o del uso de escritura, si es necesario. Si no te entiende, repite el mensaje o construyelo de otra forma más sencilla. Cuando te hable, no trates de aparentar que le has entendido si no es así. Si es necesario, pídele que te repita. Si son personas sordas, usuarias de la lengua de los signos española, utilízala directamente, o bien cuenta con la presencia de un profesional de la interpretación. Cierra los ojos y comprobarás la importancia que adquieren los sonidos, las palabras, los gestos. Descubrirás que hay muchas formas de ver las cosas. Identificarse y asegurarse de que sabe que el interlocutor se dirige a él. Preguntar antes de ofrecer ayuda. Al acompañar a una persona con discapacidad visual, se debe ofrecer el brazo y caminar un paso delante de él. Ser precisos y específicos en el mensaje, y no sustituir el lenguaje oral por gestos. Al principio, puede ser aconsejable acompañar y mostrar el espacio en el que se va a desenvolver. Mantener un entorno ordenado, evitando problemas. Objetos fuera de su sitio o puertas entreabiertas. No ausentarse sin avisar. Algunas circunstancias alteran nuestro equilibrio y pueden originar una enfermedad mental, que no deja de ser una enfermedad más y tiene tratamiento. Recuerda su condición de persona por encima de su situación de enfermo, respetando su dignidad. Tratar a una persona con enfermedad mental de forma similar al resto de las personas. Mantener una comunicación clara, sin ambigüedades, evitando confusiones. Mostrarnos francos en la relación para evitar suspicacias, situaciones de tensión o rivalidad. Respetar sus silencios y su espacio vital. Fomentar la integración de las personas con enfermedad mental en actividades normalizadas, mejorará su autoestima y el concepto social que el resto de la sociedad tiene de ellas. Si algo caracteriza a las personas con discapacidad intelectual es su enorme capacidad de alegría, cariño y ternura. Tratémosle de acuerdo a su edad, pero adaptándonos a su capacidad. Facilitemos su relación con otras personas. Seamos naturales y llanos en nuestra manera de hablar. En una conversación pueden responder lentamente, por lo que hay que darles tiempo para hacerlo. En nuestras explicaciones utilizaremos instrucciones claras y concisas, acompañadas, si podemos, de modelos de acción. Procure estar atento a sus respuestas, para que puedas adaptar la comunicación si fuera necesario. Ayudémosle solo en lo necesario, dejando que se desenvuelva sola en el resto de las actividades. Cualquier accidente, la edad o una enfermedad, nos puede llevar a descubrir un mundo repleto de limitaciones. Una de las características importantes de las barreras arquitectónicas es que solo se aprecian cuando tienes un problema físico. Ofrece tu ayuda para alcanzar o levantar objetos, abrir puertas o ventanas, usar máquinas expendedoras y otro tipo de equipos. En compañía de alguien que camina despacio o utiliza muletas, ajustemos nuestro paso al suyo. Si desconocemos el manejo de alguna ayuda técnica, como la silla de ruedas, preguntémosle al usuario cómo ayudarle. Para hablar con una persona en silla de ruedas, siempre que sea posible, situémonos de frente y a su misma altura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!